de las decisiones tomadas en el encuentro fue nombrar a Mario Arenas como el secretario político de los comunes en la ciudad de Medellín. Este dirigente tiene bien claro cuál será su meta cumplir. Somos conocedores de que hay mayorías en la calle que quieren la paz, queremos desarrollar eso, no queremos repetir y volvernos atrás, ya hemos un paso muy significativo y buscamos que la gente nos entienda, que la gente nos conozca, nosotros somos de carne y huesa. Por su parte, el representante a la Cámara por Antioquia de este partido, Olmedo Ruiz, ya empezó su labor legislativa, que no solo será el control político, sino la presentación de varios proyectos que según él, tienen como objetivo reivindicar a las víctimas. Nosotros iniciamos radicando cuatro proyectos en la bancada por la paz, con la bancada por la paz. Nosotros también radicamos tres proyectos, pero diríamos que para Antioquia vamos a hacer muchos esfuerzos por recuperar las curules para las víctimas. Los dirigentes regionales se declararon a la expectativa de qué va a pasar con la curul de Iván Márquez, ya que la dirigencia central de las FARC deberá tomar una decisión sobre el futuro de este integrante en el Senado de la República.